Ah, se subió mucho, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí está, ahí está, en la dulzura del rostro como la palmera en la de sus dátiles y como la de estos, su dulzura interior es lejana y difícil de alcanzar. Ernesto Canto. Esta es la primera llamada, no creas en nada de este momento. Campeón centroamericano, campeón panamericano, campeón mundial, campeón olímpico. Ernesto Canto lo ganó todo. Es el único deportista mexicano varón con este currículum. Y Los Ángeles 84 fue la cita donde el machista entró de una vez y para siempre al Olimpo mexicano. Me dijo, papá, hoy fíjate que voy a llegar con tiras honoras, estoy haciendo a ti mismo, es así. Tú aún me comentas, tu mamá, que estás haciendo a ti mismo, pero ¿qué haces? Estoy haciendo caminar. Ya sabes que mi padre fue muy grande, se para de la mesa, busca en sus cosas, saca un libro, me lo enseña, está su foto. Enrique Canto Velázquez, campeón nacional militar. Yo recuerdo en 68 cuando, bueno, ya Pedraza, no lo recordaba después, que ahí mi padre me lo presentó. Yo luego supe que cuando me enteré, que mi padre había sido marxista, de que José Pedraza hizo marcha porque vio el compasito. Puse con mucho orgullo que gané todo lo que te puedas ganar, campeón centroamericano, campeón panamericano, ser campeón de la Copa del Mundo de la República. Además, el primer campeón del mundo de la Copa del Mundo de la República. Vio con un gran orgullo, Carlos Soláez. Porque fue la primer prueba general en este primer evento de 1983. Y me faltaban dos cosas. Tener un récord del mundo y ser campeón. El récord mundial lo pude hacer el 5 de mayo de 1984. Fue yo a los Juegos Olímpicos de los Ángeles en Bergen, en Oruega, en una hora y 18 minutos. Era la primera vez que un atleta, un ser humano, ganaba los 20 kilómetros por abajo de la hora 20. Llegan los Juegos Olímpicos de 84. Fue una competencia, ciertamente, no tan difícil como las demás. Porque no estaban los Juegos Olímpicos a los Juegos Olímpicos. Fue un gran calor, una gran humedad. Estábamos cerca de los 38 grados ese día, con una humedad como del 80%. Estábamos cerca del mar. Recuerdo muy bien, salimos al circuito Exposición Murevar, donde fue toda la competencia de la marcha. Veía cómo va a estar el kilómetro 5, el kilómetro 10. Esperaba únicamente los últimos 5 kilómetros, que era parte siempre de la estrategia para lanzarme al frente. Al final del circuito, estábamos a la derecha para llegar al final del estadio Olímpico. Recuerdo cuando había las regaleras por tal hora que te hizo que había. Empecé ahí, le hice como una finta, le hice una atrás de mí, que eran Marocho de Milano y Raúl González. Y me iba a pasar las regaleras, me lo hice, me dijeron, le doy el paso y ahí me fui. Tomo la rampa para bajar hacia el estadio, tomo ese puente, que de repente se hizo un silencio total. Y empecé a escuchar mi corazón, como latín, empecé a escuchar mis pisadas. En esos segundos que pasó en el transcurso del puente, recordé casi todo mi vida deportiva. Y así pasan 300 metros, 200 metros. Veía que toda la gente comunicaba, donde ya banderas por todos lados. Llego a los últimos 100 metros de esa carrera deportiva que la gente únicamente ve los últimos 20 kilómetros. Pero realmente para estar ahí, para sentir, tuve que caminar cerca, llenos 80 mil kilómetros o más. Entonces, con la neta, hemos escuchado más claramente a la gente. Veo cómo metían un sombrero, me lo pongo, la gente aplaude más. Yo recuerdo que cuando estaba ahí, por supuesto, para no podíamos hablar y me dialogaban, no podía contenerlas. Ahorita es más difícil ahorita poder contenerlas por el sentimiento que vuelvo a recordar. Es un guerrero. Escuchar. Es una medalla. Ernesto Canto. La raza más alta. Escuchar que uno nació. Un estadio olímpico por 80 mil almas. Y muchas de ellas, además, hay un partido. 1984, Olimpiada de Los Ángeles. Ernesto Canto. Ahora vamos a ver si es verídico, que falleció. El ex campeón olímpico, Ernesto Canto, fallece a los 61 años de edad. A la renta. Sí. Sí, sí, es cierto. No manches. Pero un ícono. Es mi ícono, no manches. Es un guerrero. Sí. Sí, aquí dice. Y luego, 20 de noviembre. Ernesto Canto. Ah, no, pero hay otro, un flaco. Sí, hay otro. Hay otro también. Ese es de 45, 45 kilómetros. Es marcha abierta. ¿Qué le ponemos? ¿Las golondrinas? Las golondrinas. Yo pago. Este... Por favor, Gloria, ¿no? Que no me vayan a cortar esto. Las golondrinas. María Chivargas. Con la de María Chivargas. Sale. El ex atleta mexicano, Ernesto Canto, campeón olímpico en la prueba de marcha. Son 20 kilómetros en Los Ángeles. 1984. Falleció el viernes. Informó el comité olímpico local. Su marchista murió de cáncer de estómago. Igual que mi mamá. A los 61 años. Mi mamá murió de cáncer de páncreas. La familia olímpica mexicana lamenta el deceso de Ernesto Canto G., miembro del comité, ejecutivo del COU y un ícono de la marcha mundial. Publicó el comité olímpico mexicano en su cuenta de Twitter. Le deseamos a sus seres queridos pronta resignación al dedo. Canto también con americanos en Caracas en el campeonato mundial de atletismo de los olímpicos de Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ...de 61 años originario de la Ciudad de México y que fue medalla de oro en los 24 en los 20 kilómetros de la ciudad de México. Esta de inglés, Gloria, milenio. Vale, va. Va, va, va. Va, va. A la edad de 61 años, originario de la Ciudad de México, en Los Ángeles, 8 metros de la noche. La edad de 61 años, originario de la Ciudad de México, en Los Ángeles, 8 metros de la noche. La edad de 61 años, originario de la Ciudad de México, en Los Ángeles. La edad de 61 años, originario de la Ciudad de México. Hoy es viernes. ¿Sí, no? ¿O qué día es hoy? Pues para mí es viernes, sí, porque fue 23, 24. Viernes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No, es sábado, ¿no? ¿Qué día es, hija? Bueno, ahorita me checo acá arriba. Sí, aquí sí se acaba con no ser. Sí, viernes 20 de noviembre. Aquí sí le sé. El concepto de la esencia... No, este es un lunes. 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 Samistak. Samistak. Esto va para acá abajo. Bien, acepta y agradece con una conciencia dormida. ¿Sale? Bien, Chifindado 966 dice, no creas en nada de este momento. Segunda llamada, no creas en nada de este momento. Tercera llamada, no creas en nada de este momento. Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti misma a través de mis ojos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí. ¿Qué eres este momento? ¿Qué hora es ahora? ¿Dónde estás aquí? Si la vida es un sueño, sueña. Si soñar es vivir, vive. El tema es enseñanza, no, aprendizaje, no, estudiar, estudiar, es el tema. Nul, 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 nul. Gracias, Noria. El campo es la única entidad de la partícula sanación reconectiva. En encontrarme a mí mismo. El efecto final de todo el mal y el sufrimiento que hay en el mundo consistirá en que los seres humanos se darán cuenta de quiénes son más allá del nombre y la forma. Así, lo que percibimos como mal desde nuestra limitada perspectiva es en realidad parte del bien superior, que no tiene opuesto. Eka, todo. Ves las personas y las cosas no como son, sino como tú eres. Es nuestra mirada lo que le da forma a lo que vemos. Mecanismo de proyección. Un despertar de la conciencia profunda que permite encontrar... No, perdón. Un despertar de la conciencia profunda que permite entrar en contacto con la realidad de una manera más genuina. Dianchi Pindadon966, ECDA, el canal digital de Lo Imposible Ahora. Presenta, acepta y agradece con una conciencia dormida. Estudiar el tema. Ya me hago el teto. Sí, sí. Sí, pues imagínate cuando yo me muera. Pero este vato había... Eso fue estudiar, ¿eh? El tema es estudiar. Don't lose that. Ese señor, ese vato, estaba yo en 1984. Vas a ver dónde estaba yo. Estaba en la secundaria. Estaba yo en Veracruz. Estaba yo en la secundaria. Y estábamos todos así, no manches, ¿qué tú puedes? Y 20 kilómetros. Hijo de su máquina. Y no perdió el paso porque ya después, después habían ciertas carreras en donde decían que flotaba. Y flotar, este... Está bien así porque... Ah, ya, que suba el banco. No, aquí está abajo. Aquí lo subo. Ahí. Ah, ahora sí para que vean el Capitán América. Y este... Pues se manifiesta, ¿no? Acepta y agradece. Con una conciencia dormida, sí, pero llego con la familia, canto, le digo, acepta y agradece. Pues ya como yo cuando perdí a mi hijo, a mi papá y a mi mamá, ¿no? Pues, ¿cómo voy a aceptar? Pero esos momentos es lo cuando vale la pena vivir. Cuando ya, cuando mueres, dices, ¿te acuerdas? Y dices tú, valió la pena. Sea bueno o sea malo, pues, valió la pena. Nada más, valió la pena. Hasta hay una canción, creo, ¿no? Y me dice mi compañera de vida, la licenciada María Erika Ramírez, me dice, porque cree que yo no quiero estudiar, pero hay un de papaya ahorita. O sea, todo el mundo está estudiando en televisión, pero pues, ¿yo cómo? Yo quiero terminar el bachillerato. Y, pues, hablé a la Secretaría de Educación Pública allá en México y le digo, no, pues, es digital, ¿no? No, pero después te vas a Querétaro, después te vas a Alemania y después te vas a China. Pues, ¿qué vamos a hacer? Le digo, pues, es digital, déjame estudiar. Yo quiero terminar el bachillerato. Entonces, el problema es eso, estudiar. Y, ¿se acuerdan las primeras, los primeros programas cuando les dije, ¿se acuerdan del, del, la parábola del contacto? Sí, que hay un maestro que te enseña cómo prender y apagar la luz. Si es que se corre. O sea, tengo aquí el chicharito que, sí, ¿verdad? Sí, que se vea acá el Capitán América y que se vea acá, sí. No, mi cómic favorito, lo saben, es el Spider-Man, Hombre Araña, sí. Y, este, y definitivamente decir estudiar, dices tú, bueno, yo quiero estudiar, pero ahorita con la situación que está en todo el país, pues, muchas personas no tienen esto, ¿no? No tienen esto y le digo a mis sobrinos, véngase para acá, aquí está todo, aquí yo les ayudo, aquí tengo libretas, aquí yo soy profe y aquí ustedes me enseñan. Y yo les enseño, y no quieren. No, entonces dices tú, pues, pues, ¿qué hago? Compro un título porque, pues, es fácil comprar un título. En cualquier lado, pues, yo compré un título. Sí, y después lo rompí así, delante de la licenciada y dicen, no, pues, es falsificado, compré un título aquí, compré un título y dicen, ¿se pueden comprar los títulos? Pero, pero aún así, la confianza, la confianza que tienes, por eso el tema es, es tu día, pero ¿cómo puedes tener un maestro que tú digas, a ver, ¿de qué generación eres? No, pues, yo vengo de Oxford, ¿no? Pues, yo vengo de Harvard, ¿no? Pues, yo vengo de Connecticut, ¿no? Pues, yo vengo de Portland, ¿no? Pues, este, yo soy high school, the best import time in United States. Y tú dices, no, pues, yo vengo de la secundaria 26, ¿no? Yo vengo del poli, y aún así el poli se agüita. La UNAM, no, el poli sí. Cuando fuimos a competir, y eso que me escuchan mis compañeros, fuimos a competir, ya se ve, estaban unos de ley, le ganamos a los de la UNAM, siempre le ganamos a los de la UNAM. Siempre, siempre, la técnica, el servicio de la patria. Pero, pues, hay cierta competitividad, la cosa es estudiar, ¿sale? Entonces, yo tengo muchos títulos, ¿sale? Yo tengo título de no hace nada, título de fracasado. Tengo título de mediocre. Y mira que me costó trabajo, ¿eh? Ser un mediocre, mediocre que estudia, mediocre que trabaja, mediocre que, o sea, imagínate qué voy a pensar yo estando en United States, en Chicago, digamos, en el, en el Museo de Historia. Donde está ahorita René, René Cardona, el que me dejó el lugar ahí con Amalia. Me quedé así cuando vi el mamut ese ahí parado en medio. Y luego que de vez en cuando el géiser salía así. Y bueno, me quedaba así. Y yo me ubico, siempre me ubico, por eso tengo, ah, me falta mi, mi, mi planeta, mi mundo. Con ese le doy giro y sabemos que estamos inclinados con 33 grados. Entonces, pues estudiar, estudiar para decir, por ejemplo, en secundaria. Eh, que me mandó a comprar el de contabilidad, un libro de Elías Lara Flores y el maestro de contabilidad me dice, aquí la frase es, ¿cómo dijo? Roba y deja feliz a quien robas. O sea, sí, nos dijo. Se paró enfrente ahí de la, de la, de la, secuela secundaria de técnica 26 de Veracruz. Sí, se paró enfrente y dice. El tema, el tema, el tema es aquí de contabilidad, es roba y deja feliz a quien robas. Madre santa. Oye, esa es enseñanza. Es como dice, vamos a te pite. Gloria, creo que está marcando. Por favor, ¿no? Pite. Entonces, dices que es enseñanza. Necesitas un certificado en donde un director que compró título o un profe que le pidió un paro al director para que te dé clase. A lo mejor es bueno, es bueno. Pero en realidad que es enseñanza. Y yo hace mucho tiempo, mi maestro, mi maestro me dijo, antes de que, sí, antes de que muriera mi hijo, me dijo, no hay mejor universidad que la vida. O sea, fracasar, encontrar situaciones que, este, que te allanen el camino. O sea, ahí, ahí, este, y tú sigues, pero en realidad la escuela no es un, no es para estudiar. Sino, pues, sí, sales de ahí, te recibes y después te dice, necesito experiencia. No manches, pues, qué experiencia, si nada más era de taca, 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 y examen, taca, 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 y examen. Entonces, en realidad, ¿qué es estudiar? Bueno, aquí, este, en ciertos lugares, aquí en ciertos lugares, antes no te hacen exámenes, ¿no? Te salen, te sacan, vas caminando, regresas, te sientas, te dan un libro, te dan cinco preguntas, y tú agarras del libro y empiezas a investigar. Ahora, tu perspectiva, de acuerdo a la respuesta que te están preguntando. A Chihuahua, te iba a decir una grosería. De acuerdo a la pregunta que te dictan, tu respuesta necesita una perspectiva, o sea, tienes aquí la respuesta, ¿sale? Aquí tienes la pregunta. Puedes tener diez, porque puedes contestar bien, porque aquí está el libro. Pero el interés en el profe es la Leren, en alemán es Leren. Leren, L-E-L-E-H-E-R-E-N. Entonces, estás aquí, aquí tienes tu libro, y aquí estás contestando, pero al profe lo que le interesa es tu perspectiva. Por ejemplo, ¿quién conquistó Roma? Y aquí tienes tu libro, y ahí está la respuesta, ¿no? A ver, ¿quién conquistó Roma? Es historia. Yo sí sé, pero no lo voy a decir. Y dices, bueno, ¿y para qué me sirve? Por eso ahí está el libro, ¿para qué me va a servir a mí quién conquistó Roma? ¿No? Pues sí, ¿quién conquistó Roma? Y de ahí viene enseñanza. Pero, como siempre, buscamos a Wikipedia, y Wikipedia dice concepto de enseñanza. Concepto de enseñanza. Mientras abrimos... Ah, tengo un mensaje. Tengo un mensaje, Gloria. Creo que es de... Ajá. Permítame, permítame. Sí, ya apareció. Sí, es para recomendar a Javier, compañero de trabajo. Sí, Javier Gullf es... No, Gullf Pérez, porque tiene dos, es español. Gullf Pérez, por favor. Perdón. Entonces, quedamos que era aceptar y agradecer con una conciencia tranquila, con una conciencia despierta. Dice aquí, enseñanza. Es el proceso mediante el cual se... Madre santa, ya entramos en una discrepancia. Qué rico el bambú. Mantiene el agua fría, fría, rica, rica. Yo tengo una tosperina que ni quién me puede ayudar. Hay, tac, aceptar. Sí, por favor. Sí, 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 sí. ¿Cómo le pongo? Guardar. ¿Qué archivo le desea guardar? No, pues guardanos. Pum, archivo. Ah, ya. Por lo que escribí anoche. Ok. Ahí está ya. Bien, no creas una de este momento. Y... Freitag, aceptar y agradecer con una conciencia tranquila. Todos seres espirituales decidieron encarnar en este planeta. Ese estuvo buenísimo, ¿eh? Tu despertar ayuda a la humanidad. Es el nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve. Tema, estudio. ¿Estudio o estudiar? Estudio. Estudio. Ni idea. Va. Entonces, dice aquí. Transmisión de conocimientos, ideas y experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no lo tiene. No, a ver, a ver, ¿cuál fue la pregunta? Concepto de... No. Concepto de estudiar. Concepto de... No, enseñanza de conocimiento. Es otro rollo. Estudiar es un término proveniente del latín. Deriva del verbo estudeo. Estudes. Estudere. Estudui. Que a su vez se forma sobre el sustantivo. Aquí le falta la S y la B. Su sustantivo dice. Estudio. Estudie. Cuyo significado es empeño, afición, afán, celo, cuidado. Por lo tanto, el concepto original de este vocablo es poner empeño, afanarse, dedicarse con afán. Sale. Y aquí lo copio. Copiar. Y aquí me voy aquí. Y aquí me voy aquí. Vuelga la redundancia. Estudiar. Estudiar. Sale. Bien. Entonces, pegamos aquí. Y aquí nos vamos a... ¿Cómo lo puedo hacer, chiquito? Concepto es fluir. Ya. Pues aquí está la transmisión en vivo. Y aquí les digo... Listo. Significato. Significato. Significado es empeño, afición, afán, celo, cuidado. Por lo tanto, el concepto original de este vocablo es poner empeño, afanarse, dedicarse con afán. ¿Sí? Y en... Mi maestra... ¿Cómo se llama? Mónica Saulier. Me dijo... Estudiar empieza de adentro hacia afuera. ¿Sí? Porque vas a estudiar y a veces vas a estudiar, pero vas a estudiar lo que no quieres. Tu papá quiere que... Por ejemplo, mi papá era constructor, contratista y quería que yo, pues, fuera contratista, ¿no? Y, por ejemplo, mi papá de niñez era panadero, el chato. Y él, pues, me llevaba a la panadería y yo veía cómo hacía los bolillos acá y hacía su fregón, ¿eh? Es más, hacía así y hasta agarraba la masa y mandaba así el pellizcazo y ¡pum! Le pegaba a quien le tirara. Pero, pues, yo no quería ser panadero. Y... En realidad, estudiar. Dices tú, bueno... ¿Qué quieres estudiar, hijo? Y es horrible porque aquí, en realidad, te manda cinco conceptos. Y si tú buscas cinco conceptos, dices, significado, empeño, afición, afán, celo, cuidado. Por lo tanto, el concepto original de este vocablo, es un vocablo, es poner empeño, afanarse, dedicarse con afán. Uy, no, pues sí, a todo dar, ¿no? Sí. Pero estudiar. En realidad, en donde estás, dice, ¿quién dice? Este, Anthony de Melo dice. Si amas tu trabajo, eres feliz. ¿No? Algo así. Sí. Si amas lo que haces, eres feliz. Pero imagínate que estés haciendo algo posible. Y te va a decir tu maestro, como a mí me lo dijo. Espera. Y guarda silencio. Háblale a tu corazón. Y de momento, sí. De momento vas a tocar piano a los 80 años. Vas a aprender sax a los 25. Vas a pintarme este muro. Un realismo a los 20 años. Y te mandaron a una escuela de monjas, como me mandaron a mí. Y yo, yo, bueno. ¿Qué es estudiar? O sea, en realidad. Estudiar es eso. Y encontré algo que les va a gustar. Sí, me la paso investigando. Vas a ver. Ahí les digo, borquita, lo van a agarrar. ¿Vale? Ahí va. Universidad Autónoma de Chiapas. En la práctica, estudiar es una actividad que se caracteriza por ser constante, organizada e intencional. Es una actividad que se caracteriza por ser constante, organizada e intencional. O sea, tú tienes, si vas a estudiar, tienes que ser constante, tienes que ser organizada, organizado, y tienes que ser con intención. ¿Sí? El problema es que sí hay constancia, sí hay organización. Pero la intención, o sea, otra vez, si me ven acá, no me ven acá, aquí está. Organización y constancia está. Pero la intención, no hay intención. ¿Por qué no hay intención? Porque estás haciendo algo que no te gusta, no te gusta estudiar eso. Y a veces estás ahí en el bar y te estás echando tu bistec acá, y escuchas y ves. Ah, pero yo quería tocar en un grupo, quería tocar un bajo, quería tocar una guitarra. Yo quería, ah, su no hay que sale en Canal 11, es una ZDF, sale en Procibe, sale en Porrach, sale en Suecia. O sea, tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras. O sea, no hay intención. Pues aquí, estudiar es la intención. Es increíble que andes, que te pares hacia una esquina, te puedes parar en, para presumirte así, en Hong Kong, en el centro comercial. Ahí en la mera esquina, donde hay un mundo de personas, párate y quédate quieto. Te puedo asegurar que todo lo que percibes son personas que no tienen intención. Sí, y es Hong Kong. Era una colonia inglesa. Ahorita ya es China, pero aún así no es comunista, ya es demócrata. O sea, pero aún así, no, humano, dices, y estás ahí sentado, digamos, frente a, eres juez, ¿no? Y no te gusta, no te hubiera, la intención tuya no era ser juez. Y estás en, y vas a acusar a un preso. O sea, si no es tu intención, ¿cómo vas a tener esa intención de, de, de equilibrar, ¿no? Porque esa es la justicia, equilibrar. Saber qué es lo bueno y lo malo y observarlo en la persona, buscar la psicología. Pero si no es tu intención, ¿sí? O sea, fuiste disciplinada, competitiva, fuiste todo. Pero no había intención. Y la Universidad de Chiapas, eso es lo que maneja. En Chiapas, ¿eh? Yo iba a decir Chiapas Guerrero. Y es, es increíble porque dice, puede realizarse de manera independiente o en una institución. Estudiar es una opción. O sea, no es a fuerzas. Estudiar es una opción de superación personal. El estudio permite asimilar e interiorizar los conocimientos a la experiencia personal. Pero también permite reflexionar y cuestionar. También es útil para comprender y seleccionar información, relacionar lo que aprendemos con nuestros conocimientos anteriores, plantear y resolver problemas, ampliar nuestra visión de las cosas. ¿Ok? Es lo que contesta mi pregunta. O sea, ¿para qué estudiar? O estudiar, ¿qué es? También es útil, bueno, en la práctica estudiar es una actividad que se caracteriza por ser constante, organizada e intencional. Remarco. También es útil para comprender y seleccionar información, relacionar lo que aprendemos con nuestros conocimientos anteriores, plantear y resolver problemas, ampliar nuestra visión de las cosas. Les iba a poner el video, pero regaña más el profe este. Sí. Y aquí está un video que sí te va... Está padre. La pasión es la pista de aterrizaje de nuestros sueños, así como el ocio es el taller del diablo. Dian Chipindao 966. El canal digital de Lo Imposible ahora presentó. Acepta y agradece con una conciencia dormida. ¿Sí? Ves las personas y las cosas no como son, sino como tú eres. Es nuestra mirada lo que le da forma a lo que vemos. En psicoanálisis, esto es mecanismo de proyección. Un despertar de la conciencia profunda que permite entrar en contacto con la realidad de una manera más genuina. Recuerden, mañana, sábado, 250 años por vivir y el domingo, crononautas. La palabra del futuro es reinventate. En alemán es Neue Zuerfinden. Neue Zuerfinden. En inglés es reinvent yourself. Hasta ahora, acaba de aparecer un papelito que deseo guardar un documento de... Ah, tú lo guardas. Gracias. Hasta ahora no he conocido a nadie que anteponga sus principios a su pasión. Confucio. Hasta ahora no he conocido a nadie que anteponga sus principios a su pasión. Dian Chipindao 966. El canal digital de Lo Imposible ahora nació gracias a libros como Deja de Ser Tú y El Placebo Eres Tú del biólogo Joe Dispensa. Sanación Reconectiva del biólogo Bruce H. Lipto y el libro La Verdad Profunda de Greg Brady. Ok, Dian Chipindao es despertando el poder de la nueva historia humana. Trones y bambús, pago en más, voluntad reciclable. Invierte en salud, en desarrollar la capacidad humana y aprender mandarín. Gracias por ser, estar y hacer que me prepare. Soy palible. Yo creo que nadie sabe nada. Yo no sé nada. Un verdadero guerrero encuentra lo que ama en lo que hace, donde está y lo que es. ¿Qué se manifiesta en lo que se asemeja? En la oscuridad también hay luz. Otros me encontrarán antes que tú. Si me despido es que nunca estuve. Tú eres la máquina que no permite liberar la mente. No demuestres miedo si Dios se presenta ante ti y es un espejo. Donde nace el viento, donde nace el agua, donde nace el fuego y donde nace el polvo. Tú lo sabes y yo también. El colibrino baja donde el tigre retoza. La pasión es mi profesión. ¿Vale? Bien. ¿Y por qué no parece? La pasión es mi profesión. Let's go. ¿Qué importancia tiene la ciencia y la tecnología en nuestros días? Te imagino.